Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí estoy hablando de los amigos Diboneos, en esta ocasión y en esta oportunidad chicas les traigo aquí a compartir un diseñito más para este día de San Valentín chicas, que ya se viene bien próximo como les dije en el video anterior, y pues bueno en esta ocasión les traigo un diseño marmoleado en tonalidad rojo con blanco, esperando que les guste y sea de todo su agrado y esperando que lo lleven a la práctica, si es así chicas me lo pueden compartir por Instagram o por, si por Instagram más bien porque no tengo otra red social. Y pues bueno, así es como va a ir quedando la aplicación, vamos a estar haciendo una aplicación muy bonita con el marmoleado, vean como yo volteo lo que es la perlita, ya después de haberla matizado la volteo para dejar ese tipo de marmoleado que me encanta a mi cuando lo hago con acrílico, que realmente por lo regular lo hago con puro acrílico, estamos trabajando también chicas con un pincel número 8 de la marca de GC, es un pincel bueno, pues ya me acostumbré más bien, no es que sea tan bueno, sino que ya me acostumbré, pero las cerdas chicas no me gustan mucho porque las cerditas están como muy muy delgadas, entonces como que no me gusta muchísimo en este tipo de aspecto a las cerdas. Vamos a estar haciendo la aplicación de la uña del dedo anular, vamos a hacer completamente en tonalidad roja chicas, de área de cutícula hacia punta, vean como yo me acerco hacia el área de cutícula, pero sin llegar a tocar la misma, voy a difuminar muy bien la perlita, recuerden tener mucho cuidado con este tipo de colores porque son muy escandalosos chicas, así que si tocan piel hay que limpiar para evitar dejar todo el dedito manchado, aquí estamos aplicando lo que es la última perla en el área de punta, vamos a difuminar muy bien, después de esto vamos a hacer el marmoleado del dedo índice que en esta ocasión lo vamos a estar haciendo con blanco y transparente, este es el diseño que vamos a estar, o más bien como que el tipo de uña acento, que vamos a estar trabajando aquí en el set chicas, en esta uñita, vamos a estar haciendo la misma técnica de marmolear el color más claro y después marmolearlo o como les puedo decir, matizarlo con el color más oscuro, ahí disculpen mis pájaros chicas pero los tenemos adentro porque está haciendo bastante frío y pues se pueden morir si los dejo allá afuerita, vamos a empezar a encapsular, como ustedes pueden observar chicas ahí en el área de cutículas se ve como si fuera muy ancha lo que es la zona de cutículas, pero realmente las uñas las tiene así la clienta, entonces no puedo hacer yo otra cosa más que dejárselo más o menos redondeado como tratándolo de dejar lo más bonito, pero pues no se les puede hacer lo que no, si así tiene la forma yo solamente no lo puedo quitar más acrílico porque se vería chistoso, aquí estamos limando con una lima 100 de la marca de G6 y después con la punta de Carvail, como yo les digo siempre yo, es la punta que yo utilizo, la punta Carvail para evitar cortar a la clienta en zona de cutículas y en eso o si acaso me llegara a pasar yo a la zona de cutícula, puedes evitar cortar lo que es esa zona, después de esto vamos a pulir muy bien chicas y ya después de esto les voy a empezar a mostrar la decoración, en esta ocasión en el dedo anular vamos a estar haciendo una tercera dimensión que es una media rosa así chistosita solamente, porque pues recuerden que ya es el día de San Valentín chicas, los colores estos son muy apropiados para estas temporadas y la rosa pues también, entonces pues bueno según yo, vamos a estar haciendo la rosa aquí como pueden ustedes observar, también tengo la cajita de cristales porque vamos a hacer la aplicación de los mismos, vamos a estar haciendo la aplicación de estos cristalitos más adelante, aquí estoy aplicando el primer gajito como si fuera un gajo de naranja, después lo abro a 45 con mi pincel acostadito así esquineado para que puedan extender lo que son los pétalos, así vamos a ir formando lo que son los pétalos, después vamos a estar poniendo otro pétalito más en medio que es casi el uno de los últimos, o creo que es el último pétalo que voy a estar haciendo en la aplicación aquí, y ya después de esto voy a estar formando el capullo chicas, pero es muy fácil lo que es la forma o la parte de la tercera dimensión, es muy fácil hacerla, aquí hubo un detalle, aquí se me empezaba a juntar lo que es el acrílico, porque todavía está haciendo frío aquí en mi ciudad y está difícil, si no tienes el calentón, si no tienes tu lugar pues templadito, la verdad que es muy difícil trabajar lo que es la tercera dimensión, pero pues en este caso lo logramos y aquí pudimos hacer lo que es esta aplicación, muy bonita, después de eso pues ustedes están viendo aquí a continuación que estamos haciendo la aplicación de cristales entre más chicos más grandes, así más o menos como para que se vea chistoso y bonito, recuerden chicas, recuerden antes de que se me vaya el video, antes de que les empiece a narrar completamente todo el video, necesito que se suscriban al canal, chicas y chicos si no están suscritos, suscríbanse, bienvenidos sean todos, dejen su comentario en la parte de abajo que les gustaría ver, o qué tipo de diseño quisieran que yo les pasara a mostrar aquí en el canal y yo con mucho gusto pues les estaré tratando de hacer lo más parecido o alguna idea solamente para pasarles a mostrar a ustedes y que tengan de dónde agarrar pues alguna ideita de los diseños, aquí estamos haciendo las aplicaciones como pueden ver de los cristales en zona de cutícula, se ve como si estuviera pegado, pero el dedito lo tengo hacia abajo volteado para pues evitar que la resina corra hacia piel chicas, porque así me ha pasado, después de esto vamos a hacer la aplicación de estas líneas en esta uña, el dedo índice, unas líneas chistositas, y pues bueno chicas, ustedes mientras ven lo que es el diseño, lo que es la preparación de este diseño que estamos haciendo, pues como les digo, les invito a que se suscriban si no están suscritas o suscritos a este su canal, te invito a que le des un like al video si te gustó el diseño, que me digas si te lo pondrías, no te lo pondrías, que le quitarías, que le pusieras, te invito a que compartas para que más gente se dé cuenta que andamos por aquí de nuevo, que empecemos a compartir, a interactuar en el chat, de lo que es la base de comentarios, y pues bueno, suscríbete, dale like, comenta, comparte, eso me ayudaría mucho, yo no les pido nada, solamente que compartan, y pues bueno, aquí estamos utilizando el gel de estudio, que es un gel muy grueso, muy bonito, con un brillo brutal, y aquí ya más o menos les voy a empezar a enseñar el resultado final, esperando que les haya gustado, si así es, pues como te digo, déjale una reacción, déjame en los comentarios que te pareció el diseño, recuerda que pues aquí tantos invitados, este es el diseño final chicas, vean cómo quedó lo que es el resultado para este tipo de ocasiones, para el 14 de febrero San Valentín, y pues yo soy tu amigo Diboneos, nos vemos hasta el próximo video, Chayito Valdés.